Gorí de morpear que todo caer en la cabo Arre gorí de morpear que todo caer en la cabo Arre gorí de morpear Arre gorí de morpear que todo caer en la cabo Arre gorí de morpear que todo caer en la cabo Arre gorí de morpear que todo caer en la cabo Música Piyar ho na tha, piyar ho gaya, Tujh phe hi jane man dill ya gaya Música Ar piyar ho na tha, piyar ho gaya, Tujh phe hi jane man dill ya gaya Música Kineke, kineke, Gakotokke, Gulaabu qabool Gori r mo ar piyar ke, Tujh khe hiir se qabool, Ran Gori r mo ar piyar ke, Tujh khe hiir le qabool Piyar ho na tha, pita ka naza, Mujhe chada hai Mere college ki lardki me dill ya gaya Mere lardki me dill ya gaya Música 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 Música